¿Qué hubo? ¿Qué onda güey? ¿Cómo andamos o qué? Aquí girándola güey, ¿qué rollo? ¿Dónde vas tú? Pues voy para acá, agarré un ramillo de rosas y agarré una morra, mi novia pues, y este, voy a llevarle este ramo de rosas a ver qué onda, pero hay un pinche problemilla pues ahí de que se ve que se interesa a ella, la morra güey, y la neta, ya, ya está ando componiéndole una canción, yo creo, pienso que le voy a componer una canción, es media interesada güey. ¿Neta güey? Y no creas que me, que me está haciendo así, tanto tu caso que digamos pues, pero, le voy a hacer el intento. No güey, pues búscate otra. Pues, voy a tratar a ver qué pasa y si no pues, a ver qué sale. No, pues suerte güey. Pues dale pues güey, ahí estamos, que te vaya bien, ahí estamos al 100, cuídate. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú? También, bien, tenía ganas de verte, me eché la vuelta por acá y te traigo este ramo de flores. ¿Por qué no estás arreglando, estás bien vestida, dónde vas a ir o qué? Ah, es que voy a dar la vuelta por ahí. Órale. ¿Por qué no estás arreglando, estás bien vestida? Que traigo bicicleta, hija de tu pinche madre, que eres una pinche vieja enterizada, tú sí que te mueres de hambre. Dicen que no sabes calentar gotillas y que el agua se te quema, que eres una pinche vieja de un huevona, sí que te queda este tema. Que te dice la muchacha enterizada, que no quieres a los hombres que son pobres, que tú quieres a alguien que te dé riqueza, que te llene de valores, que te pongan los pechos también las nalgas, que te quiten las detrás de tu cintura. Tú sí que eres una vieja enterizada, no se te quitará nunca, que te compre la ropa más elegante, los perfumes más caros y maquillajes. Me cambiaste porque traigo bicicleta, solo por pobre la neta. Me cambiaste porque traigo bicicleta, hija de tu pinche madre, que eres una pinche vieja enterizada. Tú sí que te mueres de hambre, dicen que no sabes calentar gotillas y que el agua se te quema, que eres una pinche vieja de un huevona, sí que te queda este tema. Que te dice la muchacha enterizada, que no quieres a los hombres que son pobres, que tú quieres a alguien que te dé riqueza, que te llene de valores. Que te pongan los pechos también las nalgas, que te quiten las detrás de tu cintura. Tú sí que eres una vieja enterizada, no se te quitará nunca, que te compre la ropa más elegante, los perfumes más caros y maquillajes. Me cambiaste porque traigo bicicleta, solo por pobre la neta. Me cambiaste porque traigo bicicleta, solo por50 afiores. ¡Suscríbete!